hoy no más hoy no más no me ya se oye del mira cárdenas la mejor sexóloga de méxico todos los viernes con nosotros usted le puede hacer preguntas obviamente a través de las redes sociales arroba doncheto al aire en el twitter en el instagram también o doncheto el de la palomita azul en el facebook en el mira buenos días hola doncheto qué tal cómo están buenos días es viernes vengo del puerto del mar llegando a la ciudad de méxico cachonda erótica es un día maravilloso mis queridos amigos la gula algo haber ido a algún lugar en el mira porque anda muy positividad usted oiga ay doncheto pues es que me tocó ir a trabajar a cuatzacoalcos veracruz y pues el mar la playita me fue re bien tuve un auditorio de mal de más de mil jóvenes y pues bueno uno viene con toda la pila y la energía cargando oiga del mira hoy vamos a hablar de algo que también porque también lo merecemos nosotros la la actividad sexual ya en gente mayor de cuánto estamos hablando estamos hablando mayores de cincuenta y cinco años son chen ah pues ya cuenta doncheto entonces no bueno ya no sé por qué me dio por hablar del tema verdad hay algunas personas que es interesante sacarlas de su neurosis de su depresión pero sobre todo esos que dicen ya para que doncheto lotería no es usted yo no entonces ya de los 50 en adelante y si se puede todavía en el mira ay doncheto si yo ha dicho lo he demostrado y en mis últimas investigaciones dije que el mejor sexo es después de los 50 años a poco sí sí claro obvio pero aquí está a ver vamos a poner las cosas en orden punto número uno la mayoría piensa que después de la menopausia eso queda clausurado y el hombre como va perdiendo rigidez en su erección y también en su deseo pues dice esto ya se acabó ya no es lo mío cuando en realidad después de cierta edad cuando los hijos crecen cuando los compromisos bajan y el estilo de vida se supone verdad se supone que nos volvemos a acercar y hacer actividad con la pareja porque los hijos ya no están entonces cuando digo que es mejor después de los 50 es justo porque ya no hay ese estrés hay más libertad de acción ya no salen embarazados la situación económica de alguna manera está más resuelta y es ahí donde tenemos que empezar otra vez amarnos disfrutarnos querernos cachondear nos de diferente manera doncheto ok entonces si se puede y no se detenga amigos de 50 le hago la pregunta obvia con ayuda o se puede todavía sin ayuda sin ayuda con con aliados con cuatachos obviamente como el cochino de del chino pues él sí va a querer hasta un equipo de fútbol americano a asociarlo me gustó ese apodo el chino cochino no hay que ver no hay que ver bueno enfóquese en el tema gracias hay preguntas para la mira hágala en este momento a cuál número tú y celona a los siguientes números 1 8 6 6 4 4 6 6 6 6 5 3 o también 8 18 5 20 10 55 es viernes de sexo no tenga pena pregúntale del mira de regreso con la del mira cárdenas el día de hoy viernes y lindo viernes de sexo efectivamente número en cabina 1 8 6 6 4 4 6 6 6 5 3 vamos con sofía línea número 9 que tiene una pregunta para nuestra amiga sexóloga del mira cárdenas buenos días sofía buenos días bienvenida hoy viernes de dónde nos llama sofía de santa bárbara de santa bárbara cuál es su pregunta para el mira mi marido se le duerme cuando estamos haciendo el amor y se le duerme ese él se duerme o que se le duerme allá abajo donde se toque más cámbial o sea se le duerme su cosa o él se duerme no pues su miembro se le duerme don cheto se le duerme no yo ya lo hubiera dejado desde cuando lo hubieras dejado para qué güey es un mueble más vaya vaya exclamó la delicada flor de chino hills a ver el mira porque se le dormirá al amigo no bueno estoy estoy así como en el trama fax de lo que están diciendo no 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 mi querida sofía no tienes por qué dejar a nadie no le hagas caso a estos de la cabina que están medios locos pero en fin sofía una pregunta eh pierde él tiene erección y al momento del contacto sexual se baja bájela la radio teléfono empezamos bien y todo pero después de repente como que bájela el radio bájela el radio para que lo escuche por teléfono como que de repente que pues empezamos bien pero como que de repente se le duerme y y nos esperamos un ratito y el ratito otra vez pues ya está bien cuánto es un ratito 15 minutos 20 minutos media hora unos cinco minutos ay oiga sofía pues eso es lo más normal hombre me extrañan que siendo araña a ver eso no es normal nomás cinco minutos un hombre que está en intimidad ocupa tiempo de recuperación oiga pero cinco minutos hasta es muy muy sexy camarada se recupera inmediatamente y bueno vamos a ver qué dice nuestra experta a ver gracias qué lindos qué amables muchas gracias por darme chance qué bellos a ver sofía el asunto es lo siguiente mucho de lo que funciona el el mecanismo del pene o sea para que se erecte el pene el cerebro tiene que mandar bien el mensaje tu esposo me imagino que es joven como ya ha perdido constantemente la erección es su ansiedad y su estrés entonces si en su cerebro se en la torre no lo voy a lograr no lo voy a lograr no lo va a lograr dos hay que ver si eso sucede cuando está alcoholizado cuando está bueno y sano o este está estresado está deprimido está tomando algún medicamento o sea hay muchas cosas que puede generar el que él pierda la erección o que esté tan estresado por cumplirte por hacerte sentir bien eso hace que tampoco logre su erección entonces lo que te voy a pedir sofía punto número uno la actividad sexual no se centra en un pene erecto la sexualidad se centra en el que la caricia en la comunicación en el cachondeo en el juego previo si él se le baja su erección la recomendación sofía es que trabaje contigo que te de besitos caricias te toque te estimule logre un orgasmo en ti mientras él siguen pasando cinco diez minutos no hay ningún problema ahora sí va para arriba otra vez se levanten el mástil entonces no hay que presionarse si esto ya es recurrente si eso ya tienen un año con esta problemática pues si tienen que ir con un terapeuta sexual hay que ver cómo está si tiene sobrepeso triglicéridos colesterol este si hay algún problema el corriente sanguíneo pero ahorita la mejor solución es no estresarse que cuando él baje su erección te ves te juegue en cachonde logre un orgasmo en ti para bajar niveles de ansiedad y esperar nuevamente como dijimos don cheto se levanta en el mástil pero también el amor va a estar bien acá y pues no no motiva que no motiva a lo mejor ya no motiva ya vio don cheto es el chino cochino el chino cochino oiga le voy a pasar a lupi línea número 3 no sé si es lupi femenino femenino masculino bueno ya lupi buenos días también te amo bebé cuál es su pregunta pared del mira me han hecho esto le digo a ver si que todos los dientes de mi esposo me quiere tener bien activa pero con puros mariscos y amigos mariscos no te gustan o sea su esposo quiere que usted esté comiendo mariscos todo el día para que esté activa sexualmente pero a mí no me gusta los mariscos y quería preguntarle a la señorita porque si me puede recomendar algo otra comida que está pero que no sea marisco pero el afrodisíaco del marisco sirve también para mujeres del mira no 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 a ver vamos a empezar por ahí lupe más importante es el marisco el chocolate el café todo lo que dicen que son alimentos afrodisíacos son mentira con lo que pasa que algunos alimentos les dan propiedades minerales energéticos que mejoran el corriente sanguíneo y eso puede lograr que la sangre se concentre más en genitales que es lo importante y para que tengas un apetito sexual bastante elevado dile a tu marido de mi parte que para que siempre te vea increíblemente excitada que te hable bonito al oído y que te acaricié delicioso le hable bonita la olla y claro y la tercera mi querida lupe pues músculo que no se trabaja se atrofia entonces échele kilitos usted también autoerotízate tú también genera tus orgasmos porque eso en tu mente te mantiene activa apetitosa pero sobre todo el asunto es tú quieres estar apetitosa excitada y feliz porque a lo mejor él quiere que tú estés dispuesta todos los días pero si es todos los días eso también se llama rutina querida hay que tener entonces mucho cuidado hablándolo por lo claro así está la cosa le voy a pasar a por último ya que ya la última pregunta del día de hoy a nuestro amigo miki línea número 11 buenos días miki bienvenido cuál es la pregunta para el del mira mira la pregunta es la siguiente mi esposa está embarazada y ha habido unas ocasiones que hemos tenido relaciones pero resulta que me dice que cuando terminamos ella queda irritada y hubo y la última vez yo también quedé un poco irritado no sé a qué se deba eso si sale embarazo o sea algo más de preocuparse o no 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 ni te preocupes en verdad ni te preocupes punto número uno seguramente está irritada porque le falta un poquito de lubricación la mujer embarazo tenemos trastornos hormonales que también puede perjudicar a través de la producción de nuestra propia lubricación entonces uno te encargo muchísimo que le excites rico y que se le olvide un poco que está embarazada porque a lo mejor ella está pensando no estoy embarazada si entra pene le va a picar el ojo al niño no tiene nada que ver con eso el pene no llega hasta allá al contrario tu esposa entre más deseada y más orgasmos le des más estabilidad le das al bebé por lo tanto que te recomiendo para evitar ese tipo de circunstancias cómprate unos lubricantes maravillosos que en el mercado hay unos a base de silicón que la textura es deliciosa erotízala cachondeala pon unas gotitas de lubricante y vas a ver que bien van a disfrutar el sexo en todo el proceso del embarazo en el mira te agradezco mucho ah tengo una última pregunta que me la manda un amigo amigo amigos en las redes sociales dice por acá oiga pregúntale por favor del mira que si yo yo que yo ando cachondo todo el día estoy loco de menti no pues que deje el teléfono no don cheto estaría interesante porque al estar pensando pues cosas que o viendo cosas no mire el hecho de tener fantasías eróticas y sexuales significa que tiene buena salud mental el problema es cuando esos pensamientos eróticos sexuales son tan constantes e invaden su día a día que no trabaja que no carbura que no piensa que pues ahí es donde estamos mal pero mientras eso lo divierta lo erotice y siga siendo funcional en su en su día a día está perfectamente bien aunque pregunta don cheto tengo un amigo mío que tiene dos semanas que cuando tiene intimidad con su esposa le duele la cabeza cuando termina ay don cheto fíjese que este es el cuarto caso que me ha tocado en menos de tres meses y lo estoy trabajando con un amigo neurólogo porque tiene tiene que ver uno por ejemplo dos de los casos tiene que ver con la columna vertebral que se pellizca o este o se lastima un poco la columna y llega mal la sangre del cerebro y produce un dolor de cabeza hay que ver qué circunstancias lleva yo lo le recomiendo de fa que esto no tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con su salud pues que vaya con un neurólogo y lo revise eso es muy importante porque ahorita justo estoy investigando este tema y si es importante saber qué es lo que está pasando porque duele la maceta oiga y del mira muchas gracias como le encontramos en las redes sociales claro que si en mi twitter y en mi instagram es hoy arroba sexualmente edel en mi facebook soy edel mira punto master sex y el próximo viernes estaré a unos poquitos kilómetros de ustedes estaré transmitiendo desde tijuana no quieren que vaya para tijuana yo se le caigo de de la pelucos bofona yo sí para irme empapelado pero no hombre yo que va no puedo oigan necesidad o necesidad número en cabina 1 8 6 6 4 4 6 6 6 5 3 estamos buscando en que quiera participar en el ciudad o necesidad que tenga una necesidad grandota y que quiera exponer la ponerla ante el público que hay ante el público aquí que es necesario que no tengan pena y no se agüiten por el chino porque ya ve que no más el chino no va a ser muy enojado voy a ser positivo que no se enoje la gente porque es bien entre metido este viene entre metido normalmente la cuchara en todo porque sea respetuoso con la gente y tarantado y que apuntes sus puntos no va a ser positivo necesidad lo siento bien necesidad ni sabes que pues estoy dispositivo voy con pedro en la línea número uno que dice que tiene necesidad muy grande del tamaño del mundo mundial bueno ya tenemos alguien pero digo javier javier hay que me dijeron que hablaba de san pedro y ponme cuatro a pie malditas drogas la cual fuma lo malo que no como nada vale es el merro el perro a jaime que ya me trae de la por hoy javier cuál es tu necesidad el día de hoy vale mira este yo trabajo en el promis vendiendo botanas y todas y este hace como tres semanas me robaron el autobús es un camión cortito y me lo dejaron vacío lo desaparecieron por una semana y lo tenía yo guardado en un storage entonces se metieron al storage y quebraron todas las puertas del storage para sacar el carro y no sé lo echaron a andar directo el camión y se lo llevaron como a las tres de la mañana y ahí en el lugar donde está el storage no se quieren hacer responsables por la mercancía que se perdió entonces quería yo ver si me pudieran ayudar para volver a empezar otra vez el negocio desde abajo y a la vez arreglar el camión que tengo descompuesto por el volante que me lo quebraron déjeme ver si le entendí a usted le roban el camión ya ahí adentro traía la mercancía que usted ocupa ahorita le pregunto a grandes rasgos que mercancía es el camión desapareció lo encontró madridon pero lo encontró verdad pero de adentro está vacío usted tiene una camioneta de esas de un troquecito de como de los paleteros o como es descríbanme un poco amigo javier es un doble rodado que se le llaman boteos de doble llanta atrás con caja blanca atrás para reprender como tipo lonchera como si pero es de carga no es lonchera es como de carga o caja blanca atrás o de una caja de caja atrás y eso es lo que ustedes le robaron que lo que vende usted cuál es la mercancía que se le que le vacunaron de ahí de dentro platíquenos mire yo hay almacenada marca mercancía según la temporada que iba llegando por ejemplo ahorita tenía almacenado cosas de navidad y luego tenía cosas de san valentín entonces este robo fue antes de san valentín y este y tenía ropa nueva también o sea que según la temporada iba sacando en lo que tú vendes o sea que usted no vendía una cosa específica de todo vendía de todo ahí exacto sabritas sodas agua calcetines blusas balones un poco de toda herramienta de todo vendió este y según según la temporada era lo que iba sacando del camión entonces tenía cajas de cosas nuevas ahí guardadas y normalmente todos los domingos vendo refrescos busanas y este cosas para comer empaquetadas ok esto usted cuánto ocupa paul o sea usted ocupa jamás para volver a surtir y empezar de nuevo eso es lo que ocupa verdad mire lo que me robaron más o menos fueron como cinco mil dólares de mercancía yo quería buscar una ayuda antes de empezar con poquito con unos con los quinientos dólares quinientos ok o sea tú lo que para un piso un piñón que iba puesto aquí un mil pero voy a poner aquí quinientos unos quinientos dólares para surtir y empezar de nuevo tengo una pregunta pregúntele todo lo que quiera este oiga amigos usted solamente trabaja en eso tío se dedica a otras cosas mira tengo un part time de chofer pero no más trabajo de dos a tres días por semana y más que no más para la renta o que es más o menos es su entrada para la renta y tiene familia o hijos mi esposa nada más y yo trabaja su mujer amigo no está en la casa ok ok porque no trabaja sino sin discreción está cuidando ahorita este a dos niños chiquitos los sobrinos y aparte pues ya estamos retirados los dos pero nos dan poco dinero ok los el camioncito si ya sé cuál es como los de las fruterías es como de los fruteros que es un camión de una cajita atrás pero chico sí 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 ya claro que sé cuál es ok el amigo javier trabaja en un suami en una pulga como le dicen en texas este a mi pulga la garra la pulga a los amigos que lo escuchan en león guanajuato un día y es un tianguis y él vende de todo que botanas que sodas que ropa y le co le robaron cinco mil dólares de mercancía y le descompusieron el volante y del camioncito ya como que era lo recuperó él ocupa nomás 500 o lo está pide 500 un quiñón para volver a resurtir y empezar otra vez desde cero poco a poquito en necesidad o en necesidad la verdad cheto va a ser positivo de verdad vamos a ayudar el vato en necesidad vamos a ayudarle con colgarle la llamada cheto no inventes o más que quieran necesidad necesidad no debería que le va a ayudar neta a ver hijo no 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 mendiga nariz de chile relleno donde agarras que esto es una necesidad vale y de vato retirado tienen pensión la vieja no trabaja el lugar no tenía en un restaurante sin aseguranza tienen cámaras la camioneta debe tener un full cover necesidad necesidad le sigo o ya con eso tiene no es posible número en cabina 1 8 6 6 4 4 6 6 6 5 3 o el 8 18 5 20 10 55 usted qué opina esto es necesidad o necesidad no no haga más huevón a la gente señor no haga más huevón a la gente por favor necesidad necesidad oiga tenemos el nuestro segmento necesidad el día de hoy nuestro amigo javier provecido vale él tenía un camioncito con mercancía que él vendía en el suami pues en la pulga pero se lo robaron algunos malandros y por ahí se lo dejaron arrombado eso sí los cinco mil dólares de pura mercancía que tenía y de todo se lo va lo dejaron pero bailando se lo robaron todo son 500 dólares para volver a surtir sus agüitas sus abritas sus takis sus sus cacahuatitos japonesis sus semillitas de girasol también para volver a empezar desde cero cállate don cheto puedo darle mi punto antes de que empiece a hablar este de aquí danos tu punto hablando de esos cinco mil dólares que usted está hablando es una pérdida grande honestamente no todos tenemos ahí los cinco mil dólares para que te los bajen y empezar de nuevo está pidiendo solamente 500 dólares para empezar poco a poquito su changarrito yo pienso que no está pidiendo algo grande hay que ayudarle pido yo el poco el público voten en el twitter que haga su cuenta de twitter y votis en esa edad o necesidad sobre el amigo javier él es un hombre que ya está jubilado pero trabaja tres días a la semana de chofer su esposa ahorita nuestra trabajo no trabaja porque cuida a unos niños pero él así se dedica los fines de semana a vender pues qué cosas de temporada que me frutita botanas aguas sodas que es navidad por sus lucecitas de navidad que la estrellita que los angelitos que ella del amor en la amistad pues que ositos de peluche ya no hable lo estaba matando entonces qué pasa qué pasa lo ayudamos con el piñón usted decide el día de hoy primero vamos con el chino mire primero yo recomiendo vamos a cambiarle qué le parece para empezar el nombre al segmento no se necesitan solapando huevones así vamos con solapando huevones no ayudando a talegones haciendo huevones la paisanada le late porque apoyando a mamás luchonas 4x4 le laten este tipo de puntos y cállate él es y méndigo hocico de carpa medio morir por favor ayudando a talegones vamos haciendo como una la paisanada no me va a poner fácil y sin tanta bronca número uno cuando tú tienes un negocio un camioncito por consecuencia incluso si tienes un carro particular tiene aseguranza y tiene que tener full cover por cualquier cosa si tú sabes que tienes un carro y ese carro hay mercancía hay aseguranzas que te cubren lo que traes dentro no sólo el carro sino aseguranzas por si tienes pérdidas digamos que hay mucha gente que asegurar lo de adentro porque en un choque se rompe el celular el ipad la la famosa bolsa de tanto dinero entonces todo eso lo puedes tener hay una aseguranza que a lo mejor no la compró porque si sabes que depende si tienes un carro donde donde de alguna forma guardas o transportas mercancía tienes que comprar la aseguranza para la mercancía número 2 si él deja la camioneta o el camión en un storage cuando tú rentas un storage por primera vez a ti te dan tipos de aseguranzas mira hay estas aseguranzas que te ofrecemos aquí por por incendio porque se cae agua y se inunda por lo que usted quiera a lo mejor el señor por no querer a por ahorrarse no agarró aseguranza o agarró la macha faula más básica que no más es si te abren te damos 200 dólares y por eso es que el lugar ya no le está queriendo responder porque no más él decidió agarrar la aseguranza más barata entonces si tú no aseguras tus cosas del principio ahí están las consecuencias el vato no las puso allí y compadre hay necedad número 2 aunque el señor ya está retirado o pensionado igual que su esposa ganan billete un cheto y aparte toda vez que gana billete tiene un part-time o sea en esa edad cuántos quisiéramos llegar a viejos tenerlos retirados nomás regando las plantitas nomás estando ahí a gusto no señor esto es avaricia eso no se aspirará más chino hijo el ave entonces como si te ocurre el señor ya está retirado el señor ya tiene un partencito nomás tiene para sacar más billete avariz pongas agregadas plantitas afuera de la casa necedad ocheto usted no puede estar diciendo que es avaricia usted mire ocheto ahora dijéramos el vato se está muriendo de hambre no tiene que comer porque de esto vivía y no el señor ha de tener sus ahorros el señor es pensionado además sin bronca montan los taxes es época de taxis señor esto es avaricia 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 entiéndalo era todo eso la par huevones era tu muelas de burro de burro pardo burro pardo hija un burro pardo pero que es pardo pos pardo el color pardo ni negro ni negro ni blanco más bien un gris así no se está muriendo de hambre el cheto no es como que diga esto que el vato tiene ingresos el amigo javier tiene ingresos y dices tú que si está jubilado no toda la gente piensa como tú que a los jubilados van a estar los más echados hay gente que necesita vivir y sentirse productivo con todos los ahorros se supone que llegas a una edad donde sin ahorros sin aseguranza retirados cuidando niños necedad 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 vamos con música ya no vamos a enojar gracias viejón se acabó necedad ganó necedad vamos a ir a las líneas telefónicas a que usted opine porque lo bueno de aquí es que el chino no manda una opinión pero usted es el que manda aquí oiga el que manda necedad o necesidad lo del amigo javier número en cabina 1 8 6 6 4 4 6 6 6 5 3 o al 8 18 5 20 10 55 llame y opine si es necedad o necesidad ayuda al viejillo a saber si este caso es necedad o necesidad en don cheto al aire va parejo estos señores el caso de javier que trabajaba que trabajaron su alma y una pulga vendiendo botanitas y cosas de temporada y ahora quiere 500 bolas porque le robaron su carro y lo dejaron su camioncito y lo dejaron ahora sí que abanicando lo dejaron en el puro ring en el puro blader lo dejaron repapaloteando allí sin nada y don cheto yo no voy a hablar para que no digan nada ya no vas a decir nomás quiero decir la gente o sea y de si el vato le tenía guardado como cinco mil dólares de mercancía que sí que vendía bien que hay ganancia o tal la ganancia o tal los ahorros pero bueno ya no decir nada nada y esto para ya ven que es necesidad yo saben que digo la verdad ustedes saben que yo digo la verdad ya queden ustedes la gente sabe que en el fondo de su corazón yo digo la neta y que es una necesidad 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 nada tembona nunca si la persona estuviera ahí de baquetón en la casa también lo estuvieras criticando al menos el señor está tratando de sacar dinero extra eso sí bien bien que bueno que tiene la salud para hacerlo lo mejor es que ir a ahorrar para cuando estén más grandes tú no sabes voy con chui línea número dos y luego me pasas a cruz de dalas texas buenos días aquí aguantando al chino una ciudad necesidad mucho y ustedes que yo estoy de acuerdo con el chino porque hijo porque tiene la verdad que no hay carro que se mueva que no tengo una aseguranza y mucho más un carro que es un de negocio tiene que pagar una buena aseguranza no bueno todo en el mundo de caramelo perfecto debe estar asegurado tú dices que es una necesidad voy con el amigo cruz línea número 4 que habla de dalas texas amigo cruz de se da necesidad o buenos días a sensei cheto como estamos hoy muy bien crucito que dice usted de lo que acaba de escuchar ok primeramente no se acuerda de mí don cheto yo sé y usted fue mi sensei cuando vamos allá en la jungla de brasil esto es necesidad porque el señor el señor no le está pidiendo los cinco mil dólares el señor le está pidiendo 500 dólares si tiene aseguranza el resto no estuvo claro cualquier aseguranza se va a pedir un deductible esto es lo que quiero que oiga el chino el chino debe de ponerse las pilas en eso cualquier aseguranza si tiene aseguranza el señor le van a pedir su deductible de 500 bolas y los ahorros gracias aquí está la mano ok no sé si él le hubiera podido pedir cinco mil dólares pero él nada más quiere 500 dólares exacto eso sí no les quiere ver la cara ya con eso ya con eso va a que la gente el amigo pudo pudo ver si más gandalla y pedir más y nomás pidió un quiñón y nomás quiere empezar voy con jesús línea número 7 y cómo está amigo jesús aquí estamos bien necesidad o necesidad amigo jesús necedad porque quiera eso de remate no paga nada de taxi la señora cuida niños dos niñas y eso puede cuidar niños ayudar a la señora y con lavando carros se va a lavar dos carros tres carros al día se agarra sus 40 60 dólares y con eso puede juntar los 500 que ocupa para comprar más mercancía bien viejón ya ve ahí está por ejemplo voy a meter a tragar otro parta en un car wash yo le comenté que trabajan un car wash para nada si ya dijiste esa historia como cien veces voy con emilio línea número 8 desde dalas texas emilio necesidad necesidad emilio es una necesidad dígale al chino narices de de chayote michoacano que se acalmen que no es el borrote la vispero es para los que sirven nomás es que el señor ya está grande en la pensión les da una miseria y luego éste piensa que porque ve disfruta y en la punta gana un montón de dinero bravo bravo pero también si ya es una persona retirada y va a empezar desde abajo le va a costar ya mejor son que aproveche lo que la gente no gana millonadas no seas ignorante la vida es que me espera este barro es que tu cara de sope hay que igual sope tú también de sopi pero de otros no de comestible de otro tipo de comida mi cara de nariz de chayote la estoy viendo esta y estoy tiene ese nariz de chayote y tú el público ya hablo y aquí el público manda aunque yo soy un hombre de corazón de pollo tengo que hacerle caso porque yo había prometido a lo que la gente diga y la gente de este programa ya hablo que lo que lo del amigo javier el día de hoy con un 56 por ciento de votos ha dicho que es una no empiece cinco mil dólares don cheto además bien el bato necesidad y lo vamos a ayudar con los 500 bolas para que se vaya a tres acomodando poco a poco con la mercancía algunas palabras que quiera decirle a la gente javier muchas gracias agradezco a todo el público porque en realidad los que trabajamos en las pulgas somos gente trabajadora y este estamos agradecidos con todas esas personas que nos ayudan y que van a apoyarnos pues muchas que mucha suerte y la verdad no le haga caso acá este cara de sope desparramado ahí que bueno nos saluda su esposa señor saludos para la familia y le vamos a ayudar con esos 500 bolas porque el público ya retire ese señor disfrute de la vida ríe sus plantitas cuida el gato cómprese un perro sáquelo a pasear eso sí recoja la popó porque que vean que tenemos un buen ejemplo disfrute de la vida del aire mira respire no cheto mire la verdad para hacerlo honesto así de compas pues que disfrute de la vida ríase de la verdad es más le voy a decir una cosa en buena onda así de compas y hace de los que están la vida sí que disfrute y su vida su que ríanse de los que están trabajando así de jajaja él está trabajando jajaja claro porque empezamos otra vez desde 100 bolas la primer pregunta hablándolo por lo claro hay que emoción noche todo desde cien dólares la primera pregunta de no 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 ni lo voy a hacer positivo a ver ahora le puede decirle ganas va a ganarse mil cuatrocientos dólares así oigo empezar para que no digan positivo voy a apoyar al concursante no me queden mal venga muchachos muchas le ganas eso ya nuestros hijos a ver ahora hoy vengo con pilas donde estoy vengo con motivación así no sé como que hoy viene inspirado hoy el sol brilla y cuando no se le acaba pero aunque le ganas pues ahora le va si me gusta hoy vamos a hacerlo por el teléfono a la forma de que de esa de esa través del azar porque la gente iba a llamar y vamos a dar la llamada de la primera que entre y ese es el cien por ciento al azar ya armado puede entrar un catedrático de la universidad como puede entrar el chino verdad que sería como bueno seamos honestos también nos pide un catedrático no 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 y con lo más digo que puede entrar cualquier persona además las preguntas no son a tampoco así una ciencia son de cultura general noche exactamente lo que vamos a tratar de hacer vamos a escoger alguien de las líneas telefónicas para que participe en el tumba burro se puede ganar hasta seis mil cuatrocientos dólares oiga vamos a limpiar las líneas telefónicas en este momento antes si es posible la primera que entre me la pasa que dar vader la primera que entre ahora la itauna buenos días quien habla don cheto buenos días lo amo no me ama me desea como se llama amigo me llamo daniel como daniel 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 de donde nos llama daniel de aquí de california ok de california pues vale yo vivo en moreno vale no vale para qué hablaba para que hablaba para el tumba burro son cierto para el tumba burro esto es todo amigo daniel de moreno vale le recuerdo las reglas cinco segundos una chanda una chanza de quebrada por participación nomás una y la primera respuesta es la que vale y estamos de acuerdo estamos de acuerdo no quiero errores regreso con el amigo como dice que se llamaba tú daniel daniel es que no la apunté deja apuntarle aquí pues vamos han de dispensar a ver la cenecto daniel daniel regresamos con el amigo daniel de moreno vale para que participen el tumba burro siga escuchando a don cheto al aire quieres participar en el concurso más pirata de la radio inscríbete a través de un mensaje privado en el facebook de don cheto al aire el de la palomita azul y ponle tu nombre ciudad y teléfono para que puedas demostrarnos que aunque hayas terminado la primaria no te acuerdas de absolutamente nada nada pero con un golpe de suerte podrías ganarte hasta seis mil cuatrocientos dólares bienvenidos al tumba burros vamos a rebuznar en don cheto al aire familia estamos a punto de comenzar con el famoso tumba burro donde puede ganar hasta seis mil cuatrocientos dólares y el día de hoy tengo la línea telefónica el amigo daniel de moreno valley que dice que nos va a despelucar cual de mí como a daniel bien que está bien aquí nervioso no las preguntas están bien papitas hijo de matemáticas de esto no me denos de mateburrica son un de 20 de cómo se dice de interés general cultura general vamos haciendo puestas betty cuánto crees que llegue yo digo que unos va a ser positivo va a llegar a mil doscientos neta eso es lo que necesito chino para que ocupan los de la feria de daniel es cierto que hacer con eso no sé si no me cree pero lo voy a donar todo a una causa benéfica que quiero estamos construyendo queremos construir una iglesia y lo voy a donar todo eso es bueno pues te deseamos la mejor de la suerte y ojalá que salgas avanti verdad de esto avanti es como adelante y puede que salga adelante del tumba burros ya sabes las reglas vamos a empezar con la primera de 100 bolas suerte daniel por 100 dólares amigo daniel dime por favor por 100 dólares no está si te la vas a ver cómo no bien quedarás a quien se le apareció varias veces la virgen de guadalupe 5 a juan diego a juan diego siempre la fe la fe la fe la fe la fe la fe se tenía que mismo que no se diga que ésta sí le iba a saber y facilito ahí tenía los 100 bolas en la bolsa amigo daniel la que hay doblada o se queda con sus 100 bolas doblado doblado 200 que nadie nos detenga estamos en vivo daniel por 200 dólares daniel dime por favor por 200 dólares a que le tenía miedo superman 5 a quien le tiene miedo superman 5 le tiene miedo a la criptonita a la criptonita señores la criptonita esa piedra verde y que lo debilitaba machín así es lo que lo debilitaba la que el doblado está hoy te quedas amigo daniel no vamos a doblada es todo te estás de acuerdo que ya de equipo al río bueno de la que sigue para adelante ya están un poco más difícil ellas pero vamos a la de 400 que todavía está muy fácil está muy sencilla para que usted se lleve los 400 por 400 dólares daniel pon atención y por 400 dólares daniel dime por favor no más uno un personaje no más uno que haya interpretado el actor edgar vivar 5 un personaje 4 a él a edgar barriga es el señor barriga pero no es barriga el barriga, ¿cómo de que no? ¡Malditas rojas, Daniel! ¡No, no, 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 no! ¡Me cuatrapiaste, Daniel! ¡No era ella en barriga, el señor barriga! ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué procede aquí? ¡Doncheto, déme la buena, Doncheto! ¡Déme la buena! ¡No, no, ya, mamá! ¡No le vaya a dar chance! ¡Ay, Doncheto! ¡Por favor, Doncheto! ¡Es una buena causa! ¡Pácala, pero sí! ¡No llores, no llores! ¡Doncheto Loki dijo barriga! ¡No, es el señor barriga! ¡No, era el señor! ¡Era el señor barriga! ¡Es que es de las reglas peces! ¡Es que era el señor barriga! ¡Era el señor ñoño! ¡Era el señor ñoño! ¡Le he obtenido muchos, pero es que, como dije, Edgar Barriga, por eso! ¡Es que si se la doy! ¡Un sector del público va a decir que! ¡Pues lo van a atacar, Doncheto! ¡Doncheto, por favor! ¡Daniel, entonces no te equivocaste! ¡Nomás se te ocurrió por decir el señor barriga, pero dijiste su primer nombre! ¡Seguro! ¿Qué fue eso? ¡Por causa de decir Edgar o de Edgar o el barriga, por eso! ¡Se tomó el barriga! ¡No está bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡No llore! ¡No llore! ¡No llore! ¡Es que qué hacemos aquí, señor! Bueno, hazle una cosa, Doncheto. ¿Qué pasó? ¡Mire! ¡Ah! ¡Nomás para que vea quedando positivo! ¡Oye, al chino aquí! ¡A ver! ¡Dele chanza, pero que sea como quebrada! ¡Quítele la mitad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tení más, Dani! ¡No! ¡No! El chino está proponiendo, el chino propone aquí, que te la puedo dar buena, pero sería como que hubiera estado tu quebrada, o sea que la pregunta valdría 300, pero esto sería que ya no tienes quebrada. ¿Va? Está bien, Doncheto, está bien, está bien, Doncheto. ¿Está bien? Eh, pues no. ¿Se la damos o qué? Sí, dale chance, Doncheto. Va a ser para una buena causa. ¡Ese fue de 300, lo más te recuerdo! Daniel, ya no tienes quebrada, ¿ok? Sí, sí, Doncheto. ¡Órale, pues! Está bien. ¡Ya lo tienes quebrada! ¡Se retira con sus 300! No, no, 200, 200, porque era por 400. No, 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 no. Por eso nomás se le quitan su bola. Ah, sí, no, ok, pues 300. Señor Daniel, ¿se retira con sus 300 o le vamos o vamos por la de 600? No, yo te voy a ir por los 600. ¡Eso! Te conviene porque esta pregunta de 600 dólares es hasta de opción múltiple. Ok. ¿Por 600 dólares? Dice Betty, no sé ni qué es opción múltiple. Ay, 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 por 600 dólares, amigo Daniel. Ponga atención porque es opción múltiple, ¿ok? ¿Cuál de estos instrumentos que voy a mencionar es un instrumento de percusión? A, el tambor. B, el oboe. C, el violín. O D, el clarinete. 5. Es el tambor, Doncheto. Correctamente, señor, tiene 600 dólares en la bolsa. ¡Eso va a ir! Me encantaría que me vea la cara de la Betty, no. Señores, 600 bolas en la bolsa. Le Betty dijo que los timbales. Está bien, los timbales, muy bien. Los timbales son los instrumentos de percusión. Anda muy positivo el chino a otra persona que quizá no le hubiera dado quebrada, pero el chino dijo 1,200, así que son 1,200 los quebradas. Se la fumó en la mañana, por eso anda así. Como quiera que sea. Es que ya me cansé de que no llegan. 1,600 es la siguiente, era la siguiente pregunta, ¿verdad? Obviamente. Vamos por 1,200. Pero ahora es 1,200, fíjate, hasta quedó. ¿Quiere ir por la de 1,200 o se queda y se retira con sus 600 bolas, amigo Daniel? Ay, señor. Piénsale bien, Daniel. Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Vamos por la de 1,200. Le recuerdo, amigo Daniel, yo por mí aviente, sí, qué bueno que se aviente, pero solo le recuerdo que ya no tiene usted quebrada. No, ya saben todo, chico, ya. Vámonos. Nos vamos por la de 1,200 o se retira con 600. No, chico, vamos por 1,200 en el nombre del Señor. Ay, qué bonito. Qué bonito. Que Diosito te ilumine. Es muy allegado a la iglesia tú, ¿verdad, Daniel? Sí, don Chico, sí, sí, don Chico. Usted no sabe cuánto, hermano. Que se me hace que se va a gastar la lana en la cantina. Ámbanos, pues, señores. No, 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 no. Jamás he tomado una cerveza, chino. Ándale. Somos dos, el gorrión y yo. Hay que no haber tomado, hermano. Dije hoy, hoy, hoy. El día de hoy. Por 1,200 dólares. Que esta pregunta era de 1,600. Por 1,200 dólares, dime, por favor, Daniel. Por 1,200 dólares, Daniel. ¿Qué significa? ¿Qué significan las siglas S.A. después de un nombre de una empresa? Cinco. Oh, my goodness. Y también Pablo. Cuatro. Sociedad Anónima, ¿qué es lo que está pasando? ¡Correcto! ¡No vayas! ¡Correcto! 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 ¡1,200 dólares, Daniel! ¡Hátame, María! ¡1,200 dólares en tu bolsa, Daniel! ¡Eso, Dani! ¡Si te pudo! Salud al que te la sopló, machín, porque tú ni idea tenías. 12 billetes de abuela, dos, te digo, de a cien. 12 billetes de a cien, Daniel. ¡Ay, Dani! Son 1,200 los que te invitarían. Le había dicho ese ADCB. ¡Dolce, Daniel! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios te iluminó como hijitos tu hijo! Yo fui la que dijo. ¡Ahora la pregunta es, no él dijo! Tú dijiste que sí, que sí lo iba a iluminar. ¡Ay! ¡Daniel! ¡Mande! ¿Te quedas con tus 1,200 o te retiras del tumbaburros? Don Cheto, no es buena la ambición, creo yo, y me la quebraba, se me fue, así que ahí me quedo, Don Cheto. Son los 1,200 que dije. El amigo Daniel acaba de ganar 1,200 dólares en el tumbaburros. Daniel, qué digno contrincante fue usted. Muchas gracias, 1,200 son suyos. ¡Cuál digno! ¡Cuál digno! ¿Cómo no? La que le dimos la quebrada, mi papá. Por eso, ¿cuál digno? Contingante. Señor, es que sí la dijo bien, nomás que se cuatrapó, dijo Edgar Barriga. Dije que iba a llegar a 1,200. Oiga, dígame, chino vidente ya de aquí en adelante. ¿Chino vidente? Sí. Ay, no. Conocido como la Trabilla de Michoacán, el siguiente individuo se hace íntimo amigo de los famosos. Es letrado, estudiado y disque periodista. Pero como le encanta el chisme y el argüende, le gusta sacar a todo el mundo sus trapitos al sol. Dice que es bronjudo y muy macho, pero la menor provocación se convierte en una de las tarascas. Entre corundas, huichepos y quesadillas. Llega con los espectáculos, el compas ahí, en Noctiché, al aire. ¿Qué pera estoy? Me levanto desde la mañana, adándome el caso. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Abajo, abajo! Mi querido Don Cheto, ¿cómo está? Ay, pues yo, quién sabe, Ivali, entonces, no quiero yo perdérmelo con Aydin, yo ahorita. Perde, perdámonos el asco, Don Cheto. No, mirá, te falla tú, pues, a mí. Ah, dile Don Cheto, un poquito nomás. Le va a gustar, Don Cheto. No, 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 un abracito, venga, Che, para acá. Ay, no, 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 no. Le va a goler, pero le va a gustar. Cállate, ¿qué? Es que él dan los abrazos bien fuertes, Don Cheto, así como rompehuecitos. Ya, vamos a los espectáculos. Chino ya probó y le gustó. Yo todavía estoy muy lejos de esa edad. No, loco, esa camisa color de rosa no te la creo tú. Buenos días a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos y más allá de las fronteras, hay información de los espectáculos y hay mucha, Don Cheto. Vamos a iniciar con Shakira, que ayer en este partido de octavos de final en la Champions League, pues festejó el triunfo del Barcelona. Le quiero comentar muchas cosas antes de poner el audio de Shakira. Cuenta. Yo por primera vez lo tengo que reconocer Me pueden decir chica más si quieren Pero es la primera vez en mi vida que veo un partido del Barcelona Y me di cuenta de varias cosas Una de ellas es que Piqué Es como el pavo de Navidad En el equipo Puro relleno No, no, Piqué es un defensor Y por otro lado En el video que sacó Shakira Está en un rincón cerca del cielo ¿No cree que está a la orilla de la cancha Ahí festejando como la reina? No, pero ellos están en palco Están en palco Lo que es no saber Pero está hasta arriba, don Cheto Si ella fuera Shakira Estaría ahí al pie de la cancha No, señor Es que para que no todo el mundo se te acerque Pues ella estaba muy rodeada de gente Y vamos a escuchar lo que dijo al triunfo del Barcelona Al repuntar el 6x1 contra el Paris Saint-Germain Vamos a escucharla Histórico Histórico Histórico, está gritando Y yo pio y con que es a Torito No, histórico ¡Torito! No, pues sí fue histórico, Shakira La otra cosa que me di cuenta, don Cheto Es que Shakira va a los partidos a apoyar a su marido Ahora sí que en obra negra ¿Cómo? Sin maquillaje Sin maquillaje Con un chongo de huevón de la chimoltrufia Y que además ahí se convierte en un vato más, ¿eh, don Cheto? Sí, ahí, mira Teniendo en cuenta que tú no te gusta ningún deporte A ti se te va a hacer raro que tú ahorita más falta que digas Me di cuenta que el fútbol se juega con una pelota Porque la verdad, pues, hijo Sí me di cuenta de eso también, don Cheto ¡Ay, bebé! No, es que no Ve más, ve más, ve, ve No, bueno La cuestión es que me sorprendió ese tipo de cosas Que Shakira estuviera tan accesible con la gente que estaba alrededor Estaba festejando con toda la gente que estaba en ese palco Y además, pues ahora sí que sí la vi muy desarmada, don Cheto Nada de faja trincada Nada de las caderas no mienten Ahí, literalmente, un pants Un sweatpants Como le dicen acá ¿Cómo dice, don Cheto? Los sweats le dicen acá Sí, un sweatpants Y literalmente un chongo huevón Así nomás amarrado Con una dona Así nomás Por otro lado, José Manuel Figueroa, don Cheto Ayer presentó su último disco Y platicó, obviamente, de las acusaciones que pesan en contra de su padre Don Joan Sebastián Dijo que le duele, por supuesto Que están de acuerdo ya entre todos los familiares Dice Hemos tenido muchos desacuerdos Y al final de cuentas Nos han visto quizás separados en muchas decisiones Después de la muerte de mi padre Pero en lo que todos estamos de acuerdo Es que vamos a ejercer acción legal Contra Héctor de Mauleón Y contra el periódico El Universal Después de haber sacado la investigación De este supuesto tratado de blancas Al que se le acusa a su padre Joan Sebastián Después le quiero comentar que estalló en contra de una reportera Cuando le preguntó ¿Tu padre estaba enterado de las acusaciones? Vuelto y le dijo ¿Qué pregunta tan ignorante? Si no sabes, mi papá está muerto A lo que la reportera le contestó Pero las acusaciones son del 2009 Y le dice Ya te hiciste Ya te hiciste la protagonista Ya llamaste la atención Ya hiciste muy bien tu trabajo Se acabó la entrevista Te voy a dar un beso Le dio un beso Y se retiró Y dejó a todos los reporteros Allí en el chacaleo Ahora sí que girando en un tacón No manches No, pues es que está difícil Vale, está difícil Yo me imagino que debe ser una situación muy difícil para ellos como familia Incómoda Y muy incómoda Yo creo que también es que presentar un disco en un momento como ese Sus publicistas debieron haberlo prevenido De que el tema no iba a ser el disco de José Manuel Figueroa Nadie iba a ir por verlo cantar Ni por ver qué perronas estaban sus canciones Sí, yo estoy de acuerdo Pero también se debe de decir eso También se debe de decir Oye, te vamos a preguntar esto Y ya el artista tiene que decir No, no me pregunten Don Cheto, si él no quería hablar Y ahí sí, mire José Manuel Figueroa yo lo aprecio y lo quiero mucho Él lo sabe Pero presentar su disco no seas tú en un momento como este Él sabía que nadie le iba a preguntar del disco Sí, pues ahí Pero es que usted y los reporteros también les encanta Son bien metilasillas acá a la banca Don Cheto, eso se dedican Don Cheto, a eso me dedico Yo tengo que llegar a poner mi grabador Y decir, a ver Don Cheto ¿Por qué se comió todos los uchepos del refrigerador? Sí, yo sé Pero si yo te digo previamente Y no quiero hablar, no quiero hablar de esto Hablemos de mi disco Si no te interesa hablar de mi disco de corridos Que ya pronto va a salir No más falta que lo grabe ¿Eda? No me hagas de comida Don Cheto Si usted presenta un disco de corridos Va a pasar lo mismo que con José Manuel Figueroa ¿Qué? Nadie va a ir a preguntarle del disco De hecho, dudo que alguien vaya siquiera de los reporteros Está bien perrón mi disco de corrido Ya casi lo acabo No más falta empezarlo Don Cheto, yo he estado quizá en algunos momentos en ambas partes Y les puedo decir que fue una mala estrategia de los publicistas O quizá muy buena Pero si era muy buena Entonces apoquina y habla Y si no, retrasa tu presentación del disco Y hazlo después cuando ya esto no está en el candelero Porque al final de cuentas Todo el mundo lo iba a preguntar acerca de eso Ahí tienes toda la boca llena Entonces eso es lo que yo creo Y esperemos que José Manuel Figueroa Pueda pasar de ese trago amargo Hay gente que me ha criticado por decir Hay que esperar a ver las investigaciones Y a ver qué es lo que dice el gobierno Y qué es lo que dicen las autoridades Respecto al caso de Joan Sebastián Yo no estoy defendiendo a Joan Sebastián Yo lo entrevisté dos o tres ocasiones Tuvo oportunidad de verlo O estar presente en algún lugar con él Quizá diez No era mi amigo Yo no tengo absolutamente nada que defender Él es un ídolo de la música Nos pese o no Él es al final de cuentas El poeta del pueblo Un hombre que dejó muchas canciones Y que va a dejar un legado musical Yo no estoy diciendo Si él hizo o no De lo que lo están acusando Ni tengo ningún elemento Para defenderlo o atacarlo Pero al final de cuentas Tenemos que esperar a ver Qué dicen las autoridades Sí, no puede asumir uno De que en verdad es cierto Si no sabe ni qué pex No es cierto ¿Usted es un ídolo del pueblo? Señor ¿También va a dejar canciones? Yo soy el pueblo, señor Ándele, ándele Va a dejar canciones Ándele Oiga, por otro lado Don Chito, ¿qué cree? ¿Qué? Se va a poner usted muy títico En esta noticia que le voy a dar A ver, a ver ¿Quién se ponió tú? Y es que su comadre E íntima amiga Jennifer López J-Lo Para los que la conocen Se casa En el gabacho Ahora resulta que anda con Alex Rodríguez El pelotero Ya que estamos hablando de famosas Que andan con deportistas Y ese Alex Rodríguez Se ha agarrado hasta cables pelones Como la Madonna, ¿no? Sí, es que dicen que todo lo que se mueva Pero mucha mujer guapa No le podemos negar que tiene buen gusto La de Rodríguez Bien que bien quedara que no agarramos Pero fíjese como la prensa rosa La prensa del corazón Está detectando que ellos tienen relación Porque han compartido likes A través de su cuenta de Instagram ¿Usted cree que esto es suficiente Para determinar que algo puede pasar Entre las personas? A ese nivel, sí, señor Sí, 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 sí Yo también estoy de acuerdo A ese nivel, sí Yo también estoy de acuerdo Por ejemplo, estaba este Usted vea este ¿Pues qué no andaba con el Drake? Ella anda con todos Mira, anda conmigo ¿Con usted? Anda con el Marantoni ¿Con usted has dado? Anda conmigo, Jennifer ¿Dónde han dado? Vamos a ver Cuando salió de Amphron Amphron, Amphron, Jennifer ¿Y usted qué estaba haciendo ahí? Pues ahí me dicen de Block Ah Para que veas Oh my God Por eso de Amphron, Jennifer Ah, Jan, Jennifer ¿No, chico, si las sumas? No me fallan Porque soy muy malo Para las matemáticas En esa época Usted ya estaba con Carmela Es más Ya había procreado encarnación No, ya claro que sí, señor Entonces, ¿cómo iba a andar con Jennifer López? A ver Bueno, bueno, bueno ¿Anda va de coscolir a usted? Yo no puedo aquí Yo quisiera que habláramos de mi disco Y no de mi disco Por favor Mejor síganme en mis redes sociales Como Arroba el compas ahí En Instagram Twitter Débele like En Facebook Le contesto absolutamente todo Mañana más información en los espectáculos Aquí en Don Cheto al aire Me da mucho gusto tenerlos en camino Ya primeramente Dios Mal no recuerdo Mal no recuerdo Digo, en Villacorona En Morelia Hicimos el 15 aniversario El 25 también Por ahí Hicimos un festejo Y yo creo que el 30 también va a ser un festejo Un festejo grande Un disquito ahí De homenaje a la macho Siempre Y usted para qué No sé No sé La de las habas O me canta una gig ¿Les interesa chicos o qué? Claro Claro Ahora Obviamente a lo largo de los años Hay nuevos integrales Pero siguen siendo De ahí De Jalisco De Villacorona De Villacorona La banda sigue siendo de Villacorona Seguimos la mayoría De los que iniciamos este proyecto Todavía estamos siete Viene siendo Te lo menciono rápido Es Leo Es Mauricio Es Arturo Es Raín Javier Rubén Y tu servidor Somos los siete Que iniciamos este proyecto Todavía quedamos La mayoría Hay seis chavos Que ya Caritas nuevas Por aquí Y chavalos Los veo chavalos Así es Son chavalos De 19 a 20 años Por ahí El cantante Pues es Alejandro Ya tiene alrededor Como de 14 15 años Alejandro ya tiene ratito Ya tiene un rato con nosotros Entonces Usted dijo Estamos muy contentos Estamos rejuveneciendo También la banda Y ahí vamos Ya 27 años de carrera Tenemos una nueva canción Que se llama La carreta Que la vamos a estrenar Aquí también De la carretera Es que también La carretera Es que ya con las cataratas Que tengo Vamos a escucharlo Y regresamos Con más de aquí De la banda Maxi A cabina Seguimos en cabina Con la reina De las bandas Ahora con esta canción De la carretera Que andan estrenando Ya un disco nuevo Ya lo podemos comprar En el iTunes Y hace cosas Ya Yo pienso que ya Bueno todavía no En 15 días máximo Ya está En todas las plataformas Digitales Para que lo compren Y también físico Va a salir Si ellos quieren un mes El disco Está buenísimo Lo hicimos con todo el corazón Como todos los que hemos hecho Pero este disco Para mí es muy especial Porque traen de rancheras Inolvidables De hace muchos años Que escogimos Bien escogidas las canciones Y la verdad Que ese disco Les va a gustar A toda la gente Yo estoy seguro ¿Quién les diseña los trajes? ¿Quién se avienta? Mitzi No, no te creas No, no te creas Hay alguien que diga Mira, se me ocurrió Uno así como verde y limón Con así Barbito No, pues Los trajes siempre han sido Casi casi el mismo corte ¿Verdad? Bueno, mira Los trajes Ya tenemos una Una secuencia A seguir De ya de 23 años Usando la gabarrina Nada más le vamos Cambiando cositas Así como que Los Las piedrarias Como Los colores Y todas esas cosas ¿No? Entonces Pero a mí me toca Me toca esa parte difícil ¿No? Sí Porque es difícil Porque no a todos nos gusta No a todos nos No, no, no ¿Cuál? No, no El que no le gusta Que se vaya De repente De repente Como dijo El señor de mi rancho ¿El que no te gusta Que se vaya? De repente hay que batallar Con muchas cosas ¿No? Pero sí a mí me toca Esa parte Y bien contento Por estar Los colores Los colores Son medios Medios diferentes ¿No? Pero está chido Tiene que ser algo Algo que llame la atención O sea que El color también También juega Un papel importante En los uniformes De banda macho ¿Con qué le gustaría Hacer un dueto A la banda macho Que tiene así como esa Todavía piedrita O a lo mejor Es si deseo de decir Ah como me gustaría Estar una rola Grabar una rola Con fulano Sultano No sé Me gustaría Que hiciéramos con Don Cheto Voy por tu calle A mí me gusta la de Mucho Me gusta la de A mí me gusta mucho Las nachas Que le hicieron La de las nachas Las nachas Las nachas Me sale una voz Muy posuda No sé si la de las nachas Pero la mejor Un indio quiere llorar No porque yo Con esa chillu Yo Quiero llorar Pero Es que esa no Esa no La más bonita de todas Esa es mi favorita La más bonita de todas No y es que son muchos éxitos La más pedida Cuál es Todavía hasta la fecha Bueno como dice Mis compañeros Canciones que nos abrió Fue un pasaporte Para entrar a todos lados Un indio quiere llorar Leña de pirul La culebra Gato del ratón La secretaria Miluna y mi estrella Bueno Son muchas las canciones Sangre de Indio Bueno Son bastante las canciones Que gracias a Dios Se han mantenido el corazón De toda la gente Que esa gente misma Nos sigue pidiendo Hay chavitos todavía De seis años Que ya van a los bailes De banda machos Y piden las canciones Es a veces impresionante Que te pidan la culebra Oye La del gato y el ratón O sea Los chavitos que te piden Las canciones Oye Pues oye Estamos agravando Buenas generaciones Y si que a otro tema También a tocar Que es Los corridos Ustedes ya los tocaban Cuando no eran tan satanizados Ustedes ya tocaban corridos Ya de temática De actuar Que han hecho a canos Y esas ondas Eran más light Obviamente Pero ya se tocaban Ya se tocaban el correo Que todavía hasta la fecha Se los seguen aventando Porque el público los pide Ah que chupias Me da de verdad Mucho gusto tenerlos en cabina Recordar Todo lo que ha hecho Toda una institución La reina de las bandas La banda machos Con esta canción Que estamos escuchando Que se llama La carretera Este Y nada Que ojalá que por ahí Si se hagan los del 30 aniversario Me inviten Yo encantado de la vida Con ustedes Que tantas alegrías Nos han dado Que marcar una época Y que todavía La siguen marcando Hasta la fecha Enhorabuena muchachos Y bienvenidos Aquí tienen su humilde casa Que apenas cabemos En la cabina Apenas cabemos Por el rodado Que nos cargamos Y por todo el cali Pero este Bienvenidos aquí De la banda machos Muchas gracias 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 La segunda machos Gracias por todo Gracias por tanto Don Cheto Al aire Al aire Al aire Recomiendo una película Una serie O lo que le dé Su bomba gana Al día de hoy Número en cabina 1-866-446-6653 O el 8-18-520-10-56 Oiga Recomiendo una película Una serie O lo que le dé Su bomba gana Al día de hoy En esto ¿Qué quieres? Peliculero Quiero ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? ¿Empiecen ustedes? ¿Quién empieza? Usted Don Cheto Voy A ver qué trae Tengo dos recomendaciones Pero le voy a recomendar Una nueva Y una nota nueva Ok ¿Cuál quieren primero? ¿La nueva o la nota nueva? ¿La nueva? La nueva Se llama Un monstruo viene a verme ¿Ah? Un monstruo viene a verme Un monstruo viene a verme En inglés se llama A monster A monster Calls A cols Como un monstruo Calls La portada De la cartulina Dicemos en el rancho Es como un niño Que tiene un monstruo Como un monstruo Allí Como una mano De un monstruo Que es como un árbol Un monstruo viene a verme Esas las quiero yo recomendar ¿De un árbol? Se trata de un niño Que tiene una mamá Que está enferma de cáncer Ajá Entonces de repente De la De la De la Luego la gente dice Que yo las cuento Mejor edad De repente Y de la Ventana De su casa El niño Hay un Hay un cementerio Viejo Y un árbol Gigante Un árbol muy grande Y es lo que Él ve de su ventana El muchacho Tiene papá Pero su papá Vive en Estados Unidos Él no vive en Estados Unidos Entonces siempre A las 12 de la noche Con 7 minutos El árbol Se convierte Como en uno Como en un monstruo Y lo va a visitar Y le dice Te voy a contar Tres historias La cuarta Me la tienes que contar tú Entonces el monstruo Lo va a visitar Y cada vez que va a visitarlo Le cuenta Una historia El monstruo El monstruo Árbol Al niño Ajá Y al final de cuentas El mensaje de la película Es un mensaje muy llegador Porque es un niño Que sufre De que no tiene amigos Su papá no vive con él Su abuela No quiere a su abuela Su mamá se está muriendo De cáncer En la escuela Le hacen bullying Entonces es un muchachito Que está pues ahora sí Que solo Ajá Y habla de Si es que si les digo Se les voy a matar Pero más o menos A grandes rasgos Trata de Como la aceptación Que tenemos que tener En la vida Como la aceptación Un mensaje Hay un mensaje muy fuerte El que tiene la película Se llama A Monster Calls La película esta Un monstruo viene a verme Creo que se llama en español La dirigión español La otra Que si le gusta la acción Y creo que esta la pueden ver Hasta en Netflix Se llama Get The Gringo Con Mel Gibson Get The Gringo Atrapen al gringo Esa está Perra esa película Ah Ahorita la estoy viendo Y tiene buenos Reviews Get The Gringo Es donde lo agarran En la En una cárcel mexicana Entonces como que se escapa De la cárcel mexicana El gringo Para que la vean ahí Se llama Get The Gringo Con Mel Gibson Agarren al gringo Esa está buena Y creo que la pueden ver Hasta en Netflix Agarren al gringo Ahí está Vamos con las llamadas Vamos con las llamadas telefónicas Voy con Rigo Lina número 3 Buenos días Amigo Rigo Don Cheto Lo amo ¿Qué onda? ¿Qué onda con usted Amigo Rigo? ¿Cuál lo va a recomendar? Le voy a recomendar Un movie Del nuevo cine mexicano Que se llama Díaz de Gracia Buena película Esa donde la podemos ver Yo llame la mente Díaz de Gracia Yo lo he mirado Lo he mirado ahí En un canal De viendo movies Así se llama Pero no sé Dónde está Pero eso recomiendo Es la chino Para que se eduque Para que se eduque Díaz de Gracia Es buena película Díaz de Gracia Ahí voy yo Lo de entremitido Quieren que la diga Amigo Rigo La digo yo A ver si es que También se ha estado En Cheto Que sí Para que ver Que también se está Bueno ahí te va Díaz de Gracia Es de un De un policía Es durante el mundial Del mundial del 2004 Si no me equivoco 2004 El que se hambre Un mundial El mundial Del mundial Entonces todo el mundo Está centrado en el mundial Y hay un policía Que es un muy buen policía Pero empieza A sentirse frustrado Por la corrupción Que hay En 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 el cuerpo De policía Entonces esas cosas Que 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 tú Quieres ser derecho Pero alrededor de ti Está tan lleno De corrupción Que a lo mejor Al fin de cuentas A lo mejor Lo más fácil es Dar el brazo a torcer Y volverte uno de ellos O a lo mejor Lo que tienes que hacer Es pelear contra eso Y de verdad Demostrar que tú Puedes hacer una diferencia Está en un dilema Este hombre Y mientras el El país Está todo Puesto los ojos En cómo le va a ir A la selección mexicana Él Él está Una batalla Personal Ese habla mucho Se trata del secuestro Y de la corrupción Que hay en la policía De nuestro país Y también de la afición Al fútbol Y cómo nos puedes llegar Hasta cegar Esta película Días de gracia Recomendada También los que quieran Verla Días de gracia Voy con el amigo Eric Lina Número 8 ¿Cuál va a recomendar Amigo Eric? Recomendada La de Huxa Ridge Huxa Ridge Esa ya salió En los cinis Y ya salió En DVD también Esa de qué versa Amigo Eric? Es de un soldado Que fue a la guerra Y no tocó ningún arma Y salvó muchas vidas Oh, que ya suena bien Esa es una historia verdadera Dicen que está muy buena Yo me la voy a quemar Este fin de semana A ver, ¿cómo se escribió? Huxa Huxa Rich Ok Rich Huxa Rich Esa que sí se llama Ya la habían recomendado Esa se me hace También esa Dice por acá Nuestro amigo Juan Dice Les recomiendo la de Escape La de escape Con Arnold Schwarzenegger Y con Silvestre Estalón Plan de escape ¿Está buena esa edad? Es de Guamazos Esa edad Es que donde se junta Estalón Y Schwarzenegger Vuelan pelos Yo una de Schwarzenegger No la veo No la veo ¿Por qué no la veo? ¿Por qué era racista? Ay Ay Mi Giselle Por el amor de Dios A ver lo que ha dicho Sí pues Pero Schwarzenegger Es comando ¿Qué tiene? En esa película De plan de escape Y no más falté yo Para estar a lo menos Tres perros Estalón Schwarzenegger Y Don Cheto Sobre todo Don Cheto al aire Bienvenidos a la sesión Más sin importancia Menos creativa Y más relleno De este programa El hashtag Del día Opina Llámanos Y como tampoco Tienes nada que hacer Súbete al tren Del meme Y dinos ¿Cuál sería Tu hashtag Del día? Se te acabó Tu visa Hashtag El día de hoy La mujer perfecta Sería Miren Básicamente Un Cheto Quítanos de branca Te has teñido Gracias Chino Gracias Así habrás Tu hijo No Los carros Los carros Se viste Miren No es por presumirle Pero esta voz Es amada Y deseada Por muchas personas Bueno Como quiera que sea Bueno el hashtag Mire básicamente Póngale que no esté tan buena La vieja Sabrosona Pero que afloje Y no la haga tos Que se moche Esta es una mujer perfecta Es lo malo de ti Que solamente Y ves Es Nunca serás feliz Y no es una maldición Que te echo Es un Yo deseo que te vayamos bien En todos los aspectos China Pero Es que tienes unos pensamientos Tu ¿Cuáles pensamientos? Mira tu Tus cejas de tejabán A ver Si todas Todas tienen Anchotas Y aquí Como que te tapa Los ojos Que la mujer perfecta Con cual es una cualidad Que no sea sexual Que te gustaría Era una mujer Que tengo una bocota Unos pechotes Ok Está bien pues ya Gracias Vuelve a tu pokémon A las líneas telefónicas Que hasta el día de hoy La mujer perfecta Sería Número en cabina 1-866-446-665-3 Vamos con José Amigo José ¿Cómo está José? Buenos días Bienvenido Amigo José Donde nos llama José En la bella ciudad De Anahe En California De Anahe En California Como quiera que sea ¿Cómo sería la mujer perfecta? ¿Qué cualidad debe tener una mujer Para ser perfecta? Nomás una cualidad La mujer perfecta No es del día Ni es del año Se llama el chino al aire Esa es la mujer perfecta De todos andan quejando Está percibiendo a vieja No yo nunca me quejé de nada Pero eso no habla de una perfección en la mujer Más bien sería algo que no quisiera Acaba de matar el segmento No lo mejor Lo mejor lo que hay que decir Es que no sea como tú Eso sería como la mujer perfecta No, no, ya, ya Nuestro hacktags De bolsuelo Gracias No te sientas Voy con el torneo Número dos La mera neta Te voy a decir la mera neta Si me dio lo mató el compañero Amigo Héctor ¿De dónde nos llama amigo Héctor? Nos llama amigo Héctor Sí, buenos días Desde Wichita, Kansas ¿Qué onda? Póngase las pilas Bájale al radio Se escuche Ahí se escuche el eco El eco Dígame la cualidad De la mujer perfecta Amigo Héctor Bueno, para mí La mujer perfecta Es su sentimiento Es primero Y que tenga mucha comprensión Sobre el marido No La mera verdad El hombre y necesita Una mujer comprensiva Y amorosa Lo menos que le ve Son los sentimientos ¿Cómo no, señor chino? Tú nomás ves Para una cosa normal Así una cosa de un rato Para una cosa de vivir Y toda la vida Es 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 Todas esas Esas cosas Dices por acá Luis de Bell De Bell, California Que cocine Y buen humor Buen sentido de humor Imagínate Ok Enrique desde por allá Desde Guanajuato Desde León Que no delata Cuando uno llega borracho a casa Bien Es aguanta Es tan de Enrique Julio Hernández De Adelanto Que diario le tuviera De comer a uno Con tortillas hechas a mano Ah, qué perrón Alberto Que no hablara mucho Ay, qué cacho Como quiera que sea Ahí tiene una vieja Bien gritona El amigo Peter Saludos amigo Peter Se me cayó El cablijo Una mujer alegre Y que sepa cocinar Y que aprecie Los pequeños detalles Y con buenas caderas ¿Ves? 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 Como quiera que sea Y usted, don Chito ¿Cuál es la mujer perfecta? La mujer perfecta No existe la mujer perfecta ¿Sabes por qué? ¿Por qué, don Chito? Que todas a su modo Y a su forma Son perfectas ya Ay, qué bonito Venga Te quedamos un abrazo Ya mató el segmento Usted también Me encantó Ya mataron nuestro hashtag Del día La verdad La mujer es una perfección Y cada una Es perfecta a su modo Pues no quiero ir perfecta Y luego que sí es perfecta No, ya Ya mató el segmento No hay una mujer perfecta Porque todas son perfectas A su modo En su mundo Y en su forma de ser Son perfectas Ay, qué bello Bueno, tú no Pero las demás sí Dice Sigue escuchando Don Chito El aire No hay una mujer perfecta 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 Gracias.